Hey, Justin Richie 37, 38, 38, aquí voy a entrar en 38, pum, 38, 38 Yo voy en 38, voy en 38 Voy en 38 y tengo margen hasta 43, voy 40, voy 40, voy 40 Voy 40, le voy a 43 y le voy a parar Y ahorita les voy a explicar el porqué de, a cómo llegué a estos números Cómo llegué a estos números, si ahorita llegamos a ganar Ahorita vamos en 40, ganando en 40, ganando en 40 Ganando, ganando Sol, 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 sol Una 420F con cabina, 4x4, extensión y kit para martillo Pero ahora, ¿cómo pudimos saber hasta cuánto le íbamos a tirar? Esa es la tarea que tuvimos que hacer con el cliente, ese análisis antes de entrar Ahora, les voy a enseñar las matemáticas detrás de esto para que puedan ver lo que se acaba de ganar el cliente Este cliente está, de hecho este cliente está en Phoenix, Arizona Este cliente vino y nos visitó, vio opciones Pero al igual, le extendimos todas las opciones que había en patios Los que estaban en nuestra subasta Y ahora, pues se acaba de ganar un equipazo Vamos a ver cómo le salió el trato Pues aquí está la matemáticas detrás de cómo sabía que le iba a tirar de 43 a 44 mil dólares Pero primero vamos viendo qué es lo que se adquirió Ahorita se acaba de adquirir, ¿no? Un 2013 Caterpillar 420F todo equipado, de lo más equipado que hay Con un valor de mercado, ya en mexicano, de 70 a 75 mil dólares En eso están ya en México Entonces, pero el cliente antes llegó con nosotros con una inversión de 60 mil dólares Nos dio esa inversión Quería invertir eso ya puesto aquí en México Entonces, ¿cómo calculamos para poder saber en cuánto la tenemos que ganar Para que pueda salir en este rango o menos? Entonces, mis amigos Pues hay que considerar los impuestos en México Hay que considerar la importación Que para esta máquina anda de 4 a 4 mil 500 dólares En flete Este equipo está en Texas Y el cliente lo tenemos aquí en Arizona Pero lo vamos a poner en Sonora Entonces, aproximadamente 2 mil 500 o 3 mil dólares Estos números están redondeados Para podernos dar una base Obvio que ya ganando el equipo Vamos a pelear para obtener menores valores, menores costos Pero igual así llegamos a la base Ahora, el costo en sí de aquí de Justin Richie El equipo de los Machinery Hunters Para poder hacer esta inspección El análisis Para poder ahorita ya coordinar toda la logística Para que llegue seguro a su destino Y para poder ver determinado el equipo Encontrar ese equipo para este cliente Y asegurar su inversión Un mayor retorno de inversión Y también considerando el costo de la subasta Porque la subasta tiene un costo adicional Cada subasta tiene diferentes porcentajes Que tenemos que configurarlos antes de entrar Entonces, considerando estos factores Medió de 43 a 45 mil dólares De rango de puja Para que el cliente les saldría en 60 mil Ya puesto en México Pero como ustedes ya vieron Este fue el cálculo que teníamos con el cliente Ya autorizado El cliente ya había reservado Depositado con nosotros De hecho, un día anterior Hizo esa reserva Y ahorita, como vieron Lo ganamos Casi 4 o 5 mil dólares Menos de lo que contemplábamos En la puja Entonces, el cliente ya tiene automático De 13 a 18 mil dólares De utilidad en su máquina Es decir, que su máquina Ya en México lo puede usar 3 o 5 años cuidándolo bien Todavía lo puede vender Y tal vez obtener la misma inversión O todavía tener un retorno Todavía una ganancia después de usarlo Entonces, ese es el trabajo Mis amigos de aquí de Justin Richie Ese es el trabajo que hacemos Ese es el trabajo que aseguramos Y por eso hago esto en vivo y directo Para que no importa donde estés Este amigo está en Phoenix Creo que esta máquina El cliente lo quiere en Sinaloa Ahora tenemos ahorita Atención nuestros clientes de Oaxaca Tenemos ahorita el mes de junio Tuvimos más de 15 clientes De que están en Estados Unidos Comprando esos equipos Y enviando a Oaxaca Entonces, ahora Servimos a toda República Mexicana Todo Sur América Centro y Sur América Los que están en Estados Unidos Si estás en Estados Unidos Si estás viendo esto Este es un ejemplo para ustedes Cómo obtener estos equipos Con mayor retorno de inversión Y con mayor porcentaje de vida Util restante Es decir Equipos que todavía tienen 90, 98, 99% de vida Todavía útil Para poder estar dando frutos Mis amigos Entonces Pues muchas gracias Pero ahora Si están viendo esto Y están parados Y quieren Quieren entrar en esto Quieren invertir Quieren obtener estos equipos Pues amigos aquí Comparten esta publicación Suscríbanse Canal de YouTube Denle like Facebook Instagram Contáctate directamente Aquí con Justy Richie Y el equipo De los Machine Hunters Que estamos aquí Listos para atenderlos Listos para ganar con ustedes Pero Alivianense Ya estamos a mitad del año El otro mitad del año Ya no la piensen Contáctenme a Justy Richie Y los espero directamente aquí Para atenderlos Muchas gracias Y hasta la siguiente And let the hunting begin La transformación de tu futuro Comienza ahora Conéctate directamente A mis redes sociales Facebook Instagram Y suscríbete A mi YouTube Soy Justy Richie And let the hunting begin Y suscríbete Y suscríbete